Música Bienvenidos al segundo video de esta serie en donde estamos hablando sobre los nuevos lanzamientos de Samsung Y en esta ocasión como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características de el gama, gama alta de Samsung Estamos hablando de el Samsung Galaxy S20 Ultra Así que vamos a comenzar Música Bueno gente antes de comenzar con este video te quiero invitar a que veas el video anterior En donde hablamos o hacemos una comparativa entre el S20 y S20 Plus Y analizamos cual realmente vale la pena comprar Aquí arriba te va a aparecer una tarjeta y también aquí debajo va a estar el link Y vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este Samsung Galaxy S20 Ultra Y como pueden ver en pantalla este dispositivo cuenta con un diseño realmente espectacular En la parte frontal podemos encontrar una enorme pantalla Más adelante les voy a contar más detalles sobre esta Y esta cuenta con biseles bien reducidos o los bordes Y también esta como pueden ver en la parte superior cuenta con un agujero en donde se encuentra la cámara frontal Si nos dirigimos a la parte tercera vamos a poder encontrar un módulo de cámaras bien colocado Por así decirlo Ya que podemos encontrar un módulo arriba y debajo podemos encontrar una pequeña extensión En donde se encuentra un nuevo sensor El cual es capaz de poder hacer zoom 100x Y entrando en detalles técnicos la pantalla de este teléfono es de 6,9 pulgadas O sea prácticamente 7 pulgadas Una pantalla enorme y hace que este dispositivo se coloque automáticamente en la categoría de phable Esta pantalla es Quad HD Plus y cuenta con tecnología AMOLED Y también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz Entrando ya en detalles sobre los internos Este dispositivo cuenta con el Exynos 990 de 7 nanómetros Y ya para la versión estadounidense podemos encontrar un Snapdragon 865 de 7 nanómetros Este de por si viene con soporte para 5G Y ya en cuanto a las versiones de memoria interna y memoria RAM Podemos encontrar 12 de RAM y 128 de almacenamiento interno como base También podemos encontrar 12 de RAM y 256 de memoria interna Y por último 16 de RAM y 512 de almacenamiento interno O sea 16 GB de memoria RAM O sea es bien potente este dispositivo Hablando ya sobre las cámaras de este dispositivo Como pueden ver este cuenta con una cámara cuádruple En primer lugar podemos encontrar un sensor de 108 megapíxeles wide El cual cuenta con una apertura de 1.8 Luego podemos encontrar un sensor periscopio o telefoto de 48 megapíxeles El cual es capaz de hacer zoom 10x Esto gracias al zoom óptico híbrido El cual puede subir gracias al zoom digital a los 100x Y como pueden ver en pantalla los resultados son espectaculares Cabe resaltar además que esta tecnología aún debe de seguir trabajándose Ya que se pueden mejorar los resultados que se pueden obtener También podemos encontrar un sensor ultra wide de 12 megapíxeles Y por último podemos encontrar el sensor TOF 3D Un punto bien importante es que este teléfono es capaz de grabar en 8K A 30 fotogramas por segundo Y ya en cuanto a la cámara frontal podemos encontrar un sensor de 40 megapíxeles El cual puede grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo El teléfono además cuenta con lector de huellas ultrasonico debajo de la pantalla Y claro también cuenta con NFC para poder así realizar pagos con este En cuanto al tema de la batería este teléfono viene con 5000 miliamperios Y también cuenta con carga rápida de 45 watts Ahora bien gente ya hablando sobre el tema más importante en esta ocasión Que es el precio y la disponibilidad de este dispositivo Este vendrá a un precio para su versión base de 1399 dólares Este al igual que el Samsung Galaxy S20 y S20 Plus Van a estar disponible a partir del 6 de marzo Y bueno gente estas son todas las características que deben de conocer Sobre el nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra Comenta aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!